con el lema seamos peregrinos misericordiosos del 5 al 10 de septiembre se llevará a cabo la octogésima segunda peregrinación ida y vuelta a pie a itatí con maría del rosario al hombro de sus fieles peregrinos el extenso programa de actividades dará inicio los días 1 y 2 de septiembre con el rezo del triduo en el oratorio de maría del rosario el día 3 se producirá el traslado a la cruz de los milagros y será el último día del triduo el 5 de septiembre luego de la misa a las 2 de la mañana en el santuario de la cruz de los milagros dará inicio a la marcha de fe que llegará a itatí el 6 los días 7 y 8 de septiembre las variadas actividades religiosas y comunitarias se desarrollarán en itatí e incluyen entre otras la misa por la natividad de la virgen maría el regreso está previsto para el 9 de septiembre luego de una misa a las 2 de la mañana a decir de sus organizadores la sociedad de peregrinos virgen del rosario son 14 paradas que todos los años se fortalecen en cada peregrinación y sobre todo en este año tan especial el de la misericordia agradecemos la invitación como siempre